3, 2, 1, de nuevo. ¡Ay, ni un día tranquilo, eh! Pero ni uno, lo que es ni uno. Y es que, bueno, 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 ¿cómo vienen, una vez más, como siempre, cómo vienen nuestros queridos amigos de los medios de comunicación? Y es que, a ver, el día de ayer se lió muchísimo, pero se lió muchísimo lo que es muchísimo, muchísimo. Y, ojo, creo que estamos ante uno de los días, en cuanto a los últimos meses en este canal, estamos ante uno de los días en los que más cosas tenemos para comentar. Que, de hecho, pues he tenido que descartar algún que otro tema que tenía muchas ganas de comentar, pero, claro, es que si no, no doy abasto. Es que no doy abasto. Y luego tenemos el Girona-Barça, el Atleti-Valencia... De verdad lo digo, no damos abasto. Joder, ¿cómo se lió el día de ayer? Tú, se lió muchísimo. Bueno, aquí tenéis, ¿no?, un poquito lo que está siendo este 2024 en clave blanca, ¿no? Ya cuántos equipos, cuántos equipos ya se han posicionado públicamente, se han mojado contra el Real Madrid tras sentirse perjudicados, ¿no? Tras sentirse perjudicados y, para colmo, te tienes que comer los reportajes de Real Madrid Televisión, intentando, pues, hacerte ver que el Real Madrid es un equipo, vamos, de los más perjudicados de la historia del fútbol, ¿no? A los medios estos alimentando conspiraciones que no tienen ningún tipo de sentido. Y de verdad que es alucinante, es alucinante la cantidad de clubes que se están uniendo contra el equipo blanco a lo largo de este 2024 y, encima, ellos, los del Real Madrid, no te dejan que tú te indignes. O sea, de verdad, a la Almería le hicieron la vida imposible durante semanas y es tipo, ¿pero por qué? O sea, tras lo que le habéis hecho a la Almería, ¿por qué la Almería no tiene derecho a quejarse? Es que, de verdad, no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo. Pero, bueno, ya sabemos cómo va, ¿no? Cómo funciona todo esto, porque hay temas en los que yo digo, bueno, aquí sí que sí tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Y esta gente ahí, contra viento y marea, defendiendo cosas indefendibles, ¿no? Bueno, que, bueno, lo dicho, hemos tenido que descartar muchos temas porque si no es que no damos abasto, tú, no damos abasto. Y, bueno, antes de continuar con lo que es el vídeo del día de hoy, te voy a recordar, como siempre, que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues, oye, ya lo sabes. Dale al botón del me gusta que oye tan solo con darle a ese simple botoncito. A mí me haces muy feliz. A ver, dicho esto, wankersito, resumen, ¿no? De lo que pasó el día de ayer. Bueno, a ver, resulta que en aquel Real Sociedad Real Madrid no pitaron un penalti que debieron de haber pitado, que es este, ¿no? Esta falta de Rudiger, este empujón sobre el jugador de la Real contra Courtois. No se pitó, no lo entiendo, no entiendo el por qué no se pitó. Y luego también este penalti que, para mí, para mí, para mí a priori, es penalti un pisotón, ¿no? A Vinicius Junior, pero al parecer con el reglamento en mano, esto, a esto, ¿no? A este pisotón se le llama falta residual y, por ende, no tendría que ser penalti. Bueno, yo pitaría penalti, la verdad, yo. Pero al parecer están diciendo por distintos sitios. Archivo Bar, por ejemplo, dice que sí es penalti. Aquí en Radiomarca dicen que no es penalti. Y luego Iturralde dice que, inclusive, tenía que haber sido tarjeta para el otro jugador. O sea, no termino, ¿no?, de entender a los analistas arbitrales. Lo que sí es cierto es que a Iturralde le han pillado, en esta ocasión, al parecer, ¿no?, defendiendo que esta jugada sí es penalti. Y, al parecer, en otras jugadas iguales, idénticas, en las que no se ha pitado penalti, le han pillado a Iturralde defendiendo que no es penalti esa jugada. Con lo cual, pues, amigo, ya ahí pierdes un poco de credibilidad, ¿no? Yo repito, para mí, esto, pues, sí, podría ser penalti por el pisotón, ¿no?, y tal. Pero luego resulta que, pues, lo dicho, ¿no?, jugadas similares que no se han pitado penalti, y que, para mí, lo son también. Lo son, todas estas jugadas que os estoy mostrando, para mí, son claramente y evidentemente penalti. Pero, pues, no sé por qué estas no se han pitado, ni una, y esta sí. Casualidad. Siempre, casualmente, si hay un error, una equivocación, una explicación de estas raras, siempre, casualmente, es al equipo blanco, macho. Pero y que luego me pretendan vender, no, es que... A ver, tío, los reportajes estos, ¿no?, pidiendo ahí una falta que tocó Balón y no tocó al jugador, a Vinicius, pidiendo amarilla, es que no tienen ningún tipo de credibilidad, tío. O sea, yo alucino con que haya algunas que se piten, que no, ¿sabes? O sea, no lo entiendo, tío. O sea, y encima, la única que se ha pitado es esta, ¿no?, la de Vinicius. O sea, es que yo, de verdad, con estas cosas me quedo flipando, tío. Es que me quedo flipando, no sé. ¿Es penalti? ¿No es penalti? Sí, con reglamento en mano, es que cada uno dice una cosa, la verdad. O sea, para mí es penalti, repito. Pero el resto también, pero es que el resto no se pitan. Es lo que yo no termino de entender, ¿no?, de esta competición, de esta liga. Y bueno, ya ni hablemos de, repito, ¿no?, las campañas que se montan unos, otros. Bueno, ha hablado Imanol. Imanol, Taquecubo también, jugador de la Real Sociedad, y esto ha sido lo que han dicho. ¿Qué le parece? Solo ha habido un penalti. Guau. Para mí. Y esto ha dicho Taquecubo. Y el segundo penalti, pues, iba a decir que no lo había visto, pero como me lo han enseñado ahí, pues, mi opinión es que decide ser el árbitro, y seguramente, pues, él empieza a preguntar la razón, pero yo lo único que quiero es saber la explicación, porque al final de esa jugada, el propio no se puede usar. La segunda penalti, pues, como solo ha visto la voz, después de partir ahí, en la entrevista, lo único que te puedo decir es lo que te he dicho antes, pero lo que sí podría reclamar es que la falta que le han pitado a Javi es de risa, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? O sea, el penalti este de Rüdiger, ¿no? Y tal, absolutamente nada. El otro lo pitan. La Real Sociedad dominando todo el partido. Merecían ganar, la verdad, merecían ganar, y no ganan por un penalti, otro que no se pita. Es que es increíble, de verdad. Es increíble y que luego me pretendan vender según qué discursos. Joder, macho. Es que no me jodas. O sea, no me puedes negar lo evidente, tío. No me puedes negar lo evidente, macho. Que es penalti, que no es. Bueno, aquí se ha visto que ha habido varias jugadas similares en las que no se ha pitado penalti y el día de ayer sí se pitó penalti. Repito, para mí es penalti, pero a lo mejor no lo es con reglamento en mano. Como se ha visto en las jugadas estas en las que no se ha pitado. Pero aquí, el día de ayer, sí se pita. Pues, chico, ¿qué quieres que te diga yo? No sé, la verdad. Una vez más me quedo alucinando, y además me quedo alucinando con que la gente no quiera verlo, ¿no? No quiera verlo. Digo, joder. Si por lo menos dijesen, bueno, pues mira, sí, no es penalti. ¿Y qué? ¿No? Pero es que no, o sea. Te dicen, no, es penalti clarísimo, clarísimo. No sé. Entonces, luego lo de Courtois, aquel pisotón. Eso no era penalti clarísimo. Me estaban diciendo a mí que estaba llorando por pedir penalti ahí. No sé, la verdad, no lo sé. Es que, bueno. Yo ya, la verdad, me rindo ante estas cosas. Es que no podemos buscarle más donde no hay, ¿no? O sea, no lo entiendo, simplemente. No lo entiendo. Pero bueno, dicho esto, vamos ahora con un par de polémicas que se han generado a partir del partido del día de ayer. Tenemos dos sobre Vinicius Jr. Madre mía, Vinicius, tío, todo el día Vinicius en el ojo de la crítica, ¿no? O sea, ya se ha puesto en contra. ¿A cuánta gente quiere ponerse en contra este chico? O sea, es que, de verdad, con lo del Mundial se puso a mucha gente de su propia afición en contra. También mucha gente de Brasil que lo vimos, ¿no? El otro día, súper crítica con Vinicius diciendo muchos periodistas de allí de Brasil que no es un crack y es que, de verdad, yo creo que, no sé, llega un punto que quiere batir, ¿no? Un récord, lo comenté el día de ayer, el tío, mandando callar. Quizás en una de las situaciones que menos serias son, ¿no? Para mandar callar, que es que es súper absurdo. O sea, no has hecho nada, no has hecho absolutamente nada. Bueno, te han pitado, pues, como todos los estadios, ¿no? Pitan a los rivales y el tío marca de un penalti ahí, ¿sabes? Es súper chorra y coge y manda a callar. Pues la verdad es que es gracioso. ¿Que puede hacer lo que quiera? Pues sí, pero me parece ridículo, la verdad. Yo también puedo opinar lo que quiera y me parece ridículo, ¿no? La verdad. Y, bueno, esto dijo Millatovic, ¿no? Que no le pareció bien. A él mismo. Estirarse piedras contra su propio tejado, nada más. Sí, sí, y además sabiendo todo lo que está pasando desde el año pasado, ¿no? Todo lo que está pasando con él, yo creo que él debería hacer este paso, ¿no? Pues tranquilizarse un poquito, ¿no? Porque todos estábamos como muy contentos, bueno, todos, ¿no? Todos los madridistas con el gol que acaba de marcar y luego muy decepcionados con la televisión. Yo, por lo menos, ¿no? Preguntándome por qué necesitas hacer una cosa así, ¿no? Correcto. Sí, sí, tal cual, lo dice Peña. Tiene que trabajar sobre esto porque está perjudicándole y mucho. Porque yo hablo con mucha gente y hablo con... Es que, macho, es que siempre la tiene que liar. Me acuerdo en aquel partido contra el racismo, ¿no? En aquel España-Brasil, más de lo mismo, macho, liándole al tío. Que ya mucha gente del Madrid decía, macho, qué necesidad, tío. Qué necesidad, o sea, no sé. Muchos madridistas, ¿no? Que le quieren muchísimo como futbolista, pero todos, casi todos están... Que ha habido un montón, a lo largo de la historia, ha habido un montón de jugadores provocadores y que se han comido insultos, cánticos, ¿no? Pues te puedo dar mil ejemplos de muchos jugadores que han sido polémicos, que han sido picantes, ¿no? Que les gusta ahí picar. Sí, y se lo han comido, pero es que, no sé, no se ponen, ¿no? A llorar después. No, es que mira lo que me han dicho. Es que mira tal. Ni se forma una campaña súper absurda que es que, flaco favor, ¿no? Le hacen al propio jugador y ya el jugador se cree impune y puede hacer lo que le dé la gana. Y es tipo, tío, de verdad. O sea, me parece ridículo lo que hizo ayer. Que haga lo que quiera, ¿vale? Pero me parece ridículo y que no pueda decir yo nada o el resto. Venga, hombre, por favor, ¿no? Por favor, o sea, no sé. Y hasta, lo que digo, o sea, se está poniendo el mismo a mucha gente en su contra. Hasta gente del propio Real Madrid. Hay gente dentro del Real Madrid. Están diciendo que ven que Vinicius ya se lo está buscando él solo. Y lo que me hace gracia es la peña defendiéndolo, ¿sabes? O sea, no, él puede hacer, o sea, del palo que él haga lo que quiera, que provoque lo que quiera y que nadie responda ante. Y yo, tío, pues no sé, macho. De verdad, esto es tremendo. Y luego sí ha habido una cosa en la que tengo que defender a Vinicius contra mi voluntad. Pero es que es cierto que esto no es serio. Pero bueno, vamos a ver qué ha pasado. Schuster, ¿no? Que también la ha liado un poquito por redes sociales. Ben Schuster, yo no soy demasiado fan de hacer ese tipo de cosas. Pero es que a través de las redes sociales se está cobrando ya mucho revuelo. Estaba Bernardo Schuster comentando el partido del Sevilla, la victoria 1-0 ante el Getafe en la tele, con nuestros compañeros de Movistar. Y ha habido un instante, comentado también por Rituralde, en el polémico en el que Juan Luis, jugador del Sevilla, se ha metido en el área y el colegiado Busquets Ferrer ha interpretado que le ha intentado engañar, que se ha tirado, y le ha puesto una amarilla, una segunda amarilla, y lo ha echado. Entonces Schuster... Madre mía, ¿puede ser la primera vez? O sea, bueno, o después de muchísimo tiempo que veamos por fin que se amoneste un piscinazo. Porque vamos, si te cuento la cantidad de piscinazos que hay por partido, es que flipas, tío, y nunca se amonestan. Su libertad de expresión y de opinión ha dicho esto en Movistar. Es tremendo, no sé, a ver, ¿cómo lo has visto tú? Para mí ha hecho un Vinicius. Total, ¿no? Y ha enganchado él. No, yo creo que no es una falta. Bueno, para mí ha hecho un Vinicius. A ver, a ver, a ver. Es que tengo tantas cosas que decir aquí. A ver, uff, está bien, está mal. Vinicius es lo que ha dicho. Insisto que cobrará dándole mucha caña a la gente en las redes sociales. A ver, entiendo las críticas, las entiendo. Porque, si yo que sé, en un Elche Osasuna hay un jugador que falla, portería vacía, una ocasión clarísima, y el comentarista dice, se ha hecho un Morata. Pues la verdad, yo entraría en cólera, la verdad. O yo que sé, un portero que no se para un penalti, no se mueve, y dice, no, se ha hecho uno Black. La verdad, no me haría gracia. Entonces, entiendo las críticas, por un lado. Por otro lado, a ver, sí, se ha hecho un Vinicius. Es que Vinicius es de los más piscineros que hay. Entonces, sería un comentario que haría yo, youtuber, en un vídeo, seguramente, de risas. No soy serio, no soy profesional, soy un cuñado aficionado, enajenado, en ese momento en caliente. Yo sí diría, se ha hecho un Vinicius, seguramente, en algún momento dado, y lo habré dicho. No, pero es que en el contexto de un narrador profesional que cobra por comentar los partidos, que se supone que traen a la élite de los narradores, comentaristas, pues sí es cierto que en un partido de la liga está feo atacar a otro jugador de esa liga en la que tú trabajas, en la que tú comentas los partidos. Que es lo que dije con Manolo Lama en la COPE, por ejemplo, cuando el tío, en plena narración a nivel nacional, se pone a insultar a los seleccionadores, a la selección de Alemania. No está bien, no es profesional, no lo es, está mal, la verdad está mal, y se debe evitar hacer este tipo de comentarios, ¿no? Como Juan Carlos Rivero equivocándose, llamando Ferran Martínez a Ferran Torres. Macho, es de mal gusto, es de muy mal gusto. Que me pueda gustar, hacer gracia, eso va aparte. Lama, ¿qué quieres que te diga? Me he reído bastante viéndolo, pero no es serio. Objetivamente hablando, no es serio. Y no está bien lo que ha hecho Schuster, no está bien. Me ha gustado, pero que no está bien, no está bien. O sea, y entiendo las críticas que se está comiendo el propio Schuster, ¿no? Porque, a ver, nos estamos quejando aquí de Vinny y la celebración esta, que es ridícula, pero de ahí a que luego ya directamente se ha hecho un Vinicius. Tiene razón, o sea, es que es muy complejo de explicar, pero me entendéis, no está bien. O sea, no está bien que un narrador falte así a un jugador, por mucho que a todos no nos termine de caer. A mí no me gustaría que lo hagan con mis jugadores. O sea, a mí no me gustaría que lo hagan con mis jugadores, ¿sabes? No me gustaría. Si me dicen, se ha hecho un Oblak un jugador que no sea un portero, que no se ha parado un penalti, no me haría gracia. La verdad, no me haría gracia. No me haría ninguna gracia, tío. Así que lo entiendo, esto sí que sobra. Entiendo que, bueno, está en su libertad y tal, no él, pues lo quiere hacer. Vale, pero yo no permitiría que se hiciesen este tipo de comentarios, ¿no? En las narraciones. Hemos visto de todo, de todo. Y, bueno, pues digo lo mismo. O sea, está mal que lo hagan de cualquier jugador, ¿eh? No solo de uno o de otro, de cualquier jugador. Los ejemplos de la COPE, Juan Carlos Rivero, la verdad, no es profesional. En mi opinión, ¿qué opináis vosotros? Os pregunto y os leo aquí abajo en la caja de comentarios. Pero telita, ¿eh? Telita, telita. Todo lo que se ha liado en el día de hoy. Y, bueno, y ahora luego Girona-Barça, Atleti-Valencia. A ver qué se cuece, ¿no? Por ahí. Pero, bueno, volvió el fútbol de clubes. Volvió la polémica. O sea, es que el Madrid no puede pasar una sola jornada sin polémicas, macho. Ni una. Es que es increíble, tío. Es increíble, de verdad. Y luego te quieren vender según qué cosas. Venga, hombre. Por favor, ¿eh? Por favor. Vaya día, ¿eh? El día de ayer. Vaya día. Pero, bueno. Dicho esto, nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Hasta luego. Hasta luego.